Los latacungueños y cotopaxenses, decirles que primero la empresa pública no tiene ninguna inversión emitida hacia estos fotorradares, no se lo están colocando, se lo están cambiando, ya que los fotorradares anteriores que estaban destinados en la E35, justamente van a ser cambiados, antes les pertenecía la CTE, el dinero se iba justamente a Guayas, a la provincia de Guayas, donde eran invertidos para, no sabemos para qué lo eran invertidos totalmente, pero nosotros lo que queremos de hacer estos dispositivos van a ser cambiados desde justamente el basurero de Mejía hasta la entrada a Salache. Son seis dispositivos que van a ser colocados o cambiados justamente dentro de nuestras competencias, que es la parroquia Loya Alfaro. La inversión, no tenemos nada de inversión, es totalmente la inversión del aliado estratégico que tenemos, y además de eso les puedo informar que el hecho de que se ha visto, se ha escuchado, que la mayoría de gente dice que van a ser colocados aquí dentro del cantón o de las parroquias, eso es una mala información, ningún dispositivo de radar o dispositivo de fotoradar va a ser colocado aquí dentro de la ciudad. Es una reposición justamente de los radares que pertenecía a la CTE, no pertenecía totalmente ni a obras públicas ni a la NT, sino le pertenecía a la CTE, que totalmente es la Comisión de Tránsito del Ecuador, que ustedes saben que las operaciones es totalmente la costa. Tenemos un aliado estratégico que justamente se llamó en prensa, se llamó justamente en nuestra página que es el Facebook, ya que no tenemos página web, se hizo un llamamiento por el mes de noviembre, que presente sus carpetas, que presente sus ofertas, para obviamente ver qué TDR nos va a servir a nosotros, según el estudio que nosotros teníamos de los puntos negros, donde hay muchos accidentes o siniestros de tránsito, ya que somos la segunda provincia a nivel nacional con más grados de siniestros de accidentes de tránsito aquí justamente en la provincia de Cotopaxi. Por la negociación que nosotros tuvimos, se especula también que estamos igual que Ambato, no, Ambato tenía una negociación de 80-20, nosotros tenemos una negociación del 56-44. El 56% se lleva a la empresa pública, totalmente sin ninguna inversión, sin ningún gasto de la empresa pública o del gas municipal, y el 44% de quien hizo la inversión se lleva obviamente al aliado estratégico. Según nuestros TDRs que tenemos, ya deben comenzar con una socialización por los medios, se van a contratar medios de publicidad, también pantallas para tener justamente una campaña de seguridad vial y donde van a estar colocados, posiblemente desde el mes de abril y marzo. La ganancia sí que venga del 56%, eso podemos, estamos en el proyecto de subsidiar los pasajes de los estudiantes, de personas de tercera edad y discapacitados, construir puentes peatonales, mejorar la señalización tanto vertical y horizontal, mejorar también para los agentes civiles de tránsito, tener más patrulleros, tener nuevas cosas, queremos hacer igual, repotenciar el terminal terrestre con el ingreso que venga justamente de estos radares. El ejemplo que tenemos es justamente Santo Domingo, Santo Domingo ellos subsidian totalmente los pasajes a los estudiantes por medio de estos fotorradares, subsidian totalmente el pasaje las tres o cuatro veces que el estudiante se suba a los buses tanto públicos como comerciales.